El principio de contiguidad temporal es similar al de contiguidad espacial, pero en este caso se refiere a que el texto y la imagen se deben de presentar casi de manera inmediata, es decir, en el mismo tiempo. Veamos un video, el siguiente video como ejemplo. La compresión es la relación existente entre el volumen máximo de la cámara generada entre pistón y cilindro y el mínimo. El volumen máximo es el existente cuando el pistón se encuentra en el punto muerto inferior. El volumen mínimo de la cámara es el que hay cuando el pistón está en el punto muerto superior. En los motores de gasóleo... En el podemos ver como cuando el narrador habla de pistón o cuando aparece la palabra pistón y cilindros, inmediatamente, casi de manera temporal, aparece la imagen que representa el pistón y el cilindro. Este es en esencia el principio de contiguidad temporal. Este es el principio de contiguidad temporal.